Bienvenidos un día más, hoy vamos a hacer un delicioso pescado a la diabla, nos va a quedar súper delicioso, es súper fácil de hacer y muchas gracias por estar una vez más aquí, aquí tengo un poquito de orégano, sal, también tenemos harina de todo uso y eso va a ser para empanizar nuestro pescado, nuestra tilapia del día de hoy y aquí para la salsa tengo un poquito de pimientas, clavos de olor, tres ajos, unos chilitos de árbol, una pizquita de comino molido tenemos ocho chiles guajillos, chile chipotle y cinco jitomates, también le voy a incorporar un pedacito de cebolla y un poquito de mantequilla así que en una cacerola vamos a ir con un poquito de aceite y vamos a incorporar los ajos y la cebolla y les vamos a dar aquí, los vamos a dorar un poquito y una vez que ya estén más o menos como este vamos a incorporar los chiles guajillos y también los chiles de árbol y eso los vamos a dorar un poquito así que ya cuando veamos que cambian de color y que ya más o menos están como estos que ya están un poquito doraditos yo le voy a incorporar los jitomates que estuve cortando a la mitad y ahí los vamos a dejar guisar un poquito también y vamos a incorporarle un poquito de sal y después le voy a estar incorporando también el comino y los clavitos de olor y la pimienta negra y ahí solamente lo vamos a dorar un poquititito más y esta salsita es súper fácil de hacer como podemos ver así es que solamente vamos a dejar que todo se guise un poquito y una vez que ya estén guisaditos como estos le vamos a estar incorporando un poquito de agua y ahí los vamos a dejar que los chiles se suavicen un poco y el jitomate también se cocine un poquito más y ahí lo vamos a dejar hervir a fuego lento y mientras tanto verdad aquí tenemos pues ya nuestra tilapia así que aquí vamos a estarla salando solamente le voy a incorporar un poquito de sal vamos a sazonarla toda muy bien aquí son cuatro libras así que una vez que hayamos incorporado la sal yo también le voy a incorporar un poquito de pimienta negra recién molida así que yo la molí y la puse en este contenedor para que sea más fácil verdad para hacer el video así que verdad aquí le vamos a estar incorporando pues la pimienta y esa es la que yo estuve moliendo así es que aquí miren también a la harina aquí le voy a estar incorporando un poco la pimienta negra que me quedó más o menos media cucharadita le vamos a incorporar sal y el orégano a la harina así que yo la voy a incorporar toda y pues recuerde que la sal es al gusto y bueno pues aquí vamos a revolver todo muy bien y una vez que ya la tengamos lista ahí vamos a ir incorporando la tilapia yo aquí la voy a estar cortando a la mitad así más o menos para que me queden estas tiritas y así vamos a hacer con toda la tilapia que tenemos aquí la vamos a llenar de harina y eso es para que nos queden los filetes así cuando ya los vayamos a verdad a dorar no se nos desbaraten nos van a quedar bien doraditos y bien enteritos así que también cuando le incorporemos la salsa pues van a quedar bien lindos y ya pues ya aquí la verdad todo el jitomate y todo lo que tenemos aquí para la salsa ya están listos así que los voy a sacar y los voy a dejar ahí que se enfríen un poco mientras tanto en una cacerola voy a estar incorporando aceite y una vez que ya esté caliente vamos a ir incorporando todos nuestros filetes de tilapia aquí así que vamos a irlos ahí dorando aproximadamente unos 3 minutos por lado así que no hay que tener el aceite tan caliente para que así pues se doren despacio y se puedan cocinar muy bien así que mire así como podemos ver ya les vamos a dar la vuelta y con la harina verdad quedan bien enteritos no se desbaratan y bueno pues así más o menos nos van a ir quedando y yo les voy a dar una vueltita más porque yo quiero que se cocinen muy bien ya que no los vamos a dejar hervir tanto con la salsa así que hay que asegurarnos que estén bien bien cocinaditos y una vez que ya estén bien cocinaditos como estos más o menos mire así es como nos van a quedar yo los voy a ir reservando aquí en un plato y así vamos a sacar todos nuestros pescados que tenemos aquí y en ese mismo aceite vamos a seguir incorporando la demás pescado que nos quedó y así es más o menos como nos va a ir quedando y bueno pues la salsa ya se enfrió un poco así que de verdad los chiles que teníamos vamos a empezar a moler aquí en nuestra licuadora ahora yo le voy a incorporar más o menos dos cucharaditas grandes de chiles chipotle un poquito más de sal y solamente vamos a moler la salsa aquí así la vamos a moler y la vamos a reservar y ya está lista nuestra segunda verdad cazuela llena de pescado así que más o menos así nos van a ir quedando y bueno pues yo voy a incorporar el resto y bueno pues así es como nos quedaron ya están listos para empezar verdad a guisar nuestra salsita del día de hoy así que yo aquí le voy a incorporar dos pedacitos pequeños de mantequilla a nuestra cacerola y eso es para que nuestra salsa nos quede bien cremosita y nos quede bien espesita así que también verdad aquí ya tenemos la salsa lista la molemos y solamente se la incorporamos aquí a nuestra mantequilla y yo le voy a estar incorporando también un poquito de agua verdad a la licuadora y vamos a incorporar el resto de agua aquí en nuestra salsa y solamente la vamos a dejar hervir y ya le vamos a empezar a incorporar nuestra tilapia o nuestro pescado y mire esa salsita que rica que queda y bueno pues verdad aquí una vez que ya está hirviendo la salsa vamos a ir acomodando aquí todo el pescado o toda la tilapia también verdad tilapia y pescado es lo mismo así es que en verdad es pescado y bueno pues aquí los vamos a ir acomodando y miren lo lindo que quedan así que vamos a ir aquí incorporándole salsa a cada uno más o menos como estos y aquí voy a ir haciendo verdad un lugarcito y así vamos a ir incorporando todo nuestro pescado que tenemos aquí y pues esta receta es súper fácil de hacer yo la voy a estar acompañando con arroz blanco así que también lo puede acompañar con un delicioso espaguete a la mantequilla y bueno pues hay un sinfín de formas como acompañarlo así que mire aquí vamos a ir incorporándole la salsa a cada uno y en este canal ya tengo muchas recetas ojalá tenga la oportunidad de ir a echarle un vistazo y muchas gracias por estar una vez más aquí en estas recetas y si a usted le gustan estas recetas puede hacer un comentario ponle like ya que es la única forma que youtube recomienda las recetas a otras personas y así que una vez que haya hervido aproximadamente unos 7-8 minutos a fuego bajo vamos a empezar aquí a incorporar nuestro pescado en nuestro plato y yo aquí ya tengo arroz blanco solamente lo cocí con sal así que más o menos mire así es como nos va a ir quedando nuestro plato del día de hoy y quiero decirles que esta salsa quedó súper deliciosa y como podemos ver mire el pescado no se desbarata queda bien enterito así es que verdad aprendí a hacer este pescado hace algún tiempo así es que muchas gracias por estar aquí así es que muchas gracias por estar aquí